Música Hoy damos inicio a esta concentración que es el lugar de la tercera marcha popular de Tafaya por la eliminación de la violencia contra las mujeres donde las vecinas y vecinos de este pueblo además de demostrar nuestra recursa por la violencia sexista y bachista aportamos nuestra presencia para visibilizar nuestra protesta Música Un problema global es algo que se puede evitar donde la prevención es posible y esencial y también depende de todas y de todos nosotros de nuestras actitudes de nuestro lenguaje de nuestra educación en el cariño y respeto a la mujer Batu Ditzagón, Murea Ocha, Ukoa, Oyatsuna y San de San Unamos nuestras voces y nuestra marcha para que resuene bien alto y claro nuestro rechazo Escarigazo Una pena, ¿no? Que al final ha salido el sol pero no en el momento que tenía que salir Al final, como siempre al final cuando ya toro pasado Una pena porque este año habíamos apostado por cambiar el recorrido porque antes la verdad es que no se nos veía mucho y bueno queríamos que se nos visualizara y nada, una pena Será para el año que viene Un mes importante y un mes cargado de actividades la verdad es que tanto en la colasa como desde el área de igualdad se han preparado muchas actividades y bueno como bien se ha recordado hoy el lunes hay una mesa redonda que se abordará el tema de la prostitución en la zona de Tafaya Bueno, la imparte Médicos Mundo y luego el miércoles es el acto central a las 12 de la mañana donde bueno queremos simbolizar un poco las mujeres asesinadas durante este año mediante siluetas en el suelo y bueno animamos a la gente a que venga de negro vestida de negro y si no contaremos aquí con bolsas Yo estuve en la actividad que se hizo en la colasa de Pamela Palermo impactante como se puede juntar este tema tan serio con humor con ese toque de humor fue bueno estuvo muy bien y la verdad es que la volveremos a traer contaremos con ella y fue un llenazo es importante que acude a la gente joven y desde ese punto se ha hecho un gran trabajo en la colasa hagamos este mundo distinto con tolerancia y sin prejuicio por la igualdad de la mujer valiente en las dificultades y dispuesta en la batalla en luz y adora como nadie nunca tira la toalla valiosa valiosa más que el oro y que la plata y aunque a veces se delata saca fuerza para darle vida con su arte y con su gracia mujer tú que defiende sin reparo la verdad de tus palabras cuando más lo necesitaba con más ansias lo intentaba tú nos enseñaste a ver el mundo ¡Hola! ¡Hola, coloja! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.